Mi nombre es Juan, este espacio de hedonismo libertario en la red. Esta semana en Colombia ha sido noticia nacional y han dado bastante despliegue en todos los medios la manera en la que el pueblo Nasa, a través de su guardia indígena en el sur del país, ha hecho un reclamo que a mi juicio es completamente honesto y completamente legítimo sobre el tener paz en su territorio. Ellos durante siglos han soportado el embate primero de los colonizadores, de los conquistadores antes y han tenido que soportar con mucho estoicismo que hayan sido desplazados de su tierra, que hayan sido violentados, que hayan sido perseguidos o libres incluso hasta el asesinato. Y últimamente, hace unos años para acá, a través de la guardia indígena ellos han pretendido ejercer un control eficaz de orden público incluso en su territorio. Los indígenas Nasa que hoy habitan el Cauca, esa zona que conocemos como departamento del Cauca al sur del país. A mi me parece que es un reclamo legítimo, insisto, en primer lugar porque ellos son habitantes de ese territorio desde tiempos inmemoriales, desde antes de la conquista. Y en segundo lugar porque ya deben estar hastiados de tanta violencia. Y por partes iguales están tratando a los ejércitos, tanto al ejército nacional, que es un ejército legal, amparado a la constitución nacional, como a los ejércitos ilegales, en este caso la guerrilla de las FARC. Y ellos han también perseguido a las FARC y los han expulsado de su territorio. Es un reclamo legítimo a mi juicio porque ellos ya se sienten entre dos fuegos y han tomado esta decisión de expulsar a esos ejércitos de su territorio para ejercer un mejor control y ejercer su soberanía y su autonomía como pueblos indígenas que también está consagrada en la constitución. Así que me parece que es un reclamo, repito, legítimo. Es un reclamo ilícito el que han hecho y sobre todo lo veo con algo de esperanza porque lo veo como una mirada pacifista, una mirada humanista y una solución civilista a pesar de los manes que hubo con el ejército, que son lamentables de cierta manera, pues es un reclamo civilista, es un reclamo pacifista. Todo mi respaldo, mi apoyo a la Guardia Indígena porque ellos han sabido manejar y han sabido tener mucha distancia con la guerrilla de las FARC pero también con el ejército nacional porque están entre estos dos fuegos. Así que me respaldo al pueblo Nasa desde el Bar de Juan y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo con el ejército nacional para que, bueno, los dejen ejercer su soberanía y que se acabe de un espanto atropello que han cometido de muchos lados, de muchos frentes con el pueblo Nasa.